Y cuando te vi, supe que no eras fuera a mi Seguro tenias a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí A acercarme y decirte que cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo Y de nuevo, yeah, 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 yeah Todo comenzó caminando en la calle Y me apriétate la mano, yeah Sentí ese no sé qué, no sé qué del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocerte, me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizá, tal vez, no así para amarte No así para amarte Quiero volver a besarte porque Cuando te besé, yeah, sentí que toca el cielo, oh, y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah, sentí que toca el cielo, oh, y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo, yeah Forever alone, pero te vi a vos y el mundo cambió, ya no pienso en na' Siento una emoción y bailar con vos es lo único que ahora me importa Ven conmigo, deja el miedo, un ratito pa' bailar Ay, Dios mío, qué talento, esos pasos me matan Un ratito más te lo pido, por favor, no te vayas que se apaga mi ilusión Eres la única que puede calmar mi corazón, yeah Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé, yeah, sentí que toca el cielo, oh, y no me equivoqué, no, no, no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah, sentí que toca el cielo, oh, y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo, yeah, 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 yeah Mmm, 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 mmm ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!